Después de muchos años, encontré a esa jugadora por la calle. Le encontré a esa jugadora. Iba de la mano con su nuevo marido. Y conchó a tu madre. Cuando me vio, cogió a su marido y le dio un beso. Y para que yo escuchara, le gritó, te quiero, cholo, le dijo, te amo. Yo me le acerqué y le dije, lo mismo que te dice a ti, me lo dice a mí también. ¡Ya te olvidé! ¡Ya fuiste, ya fuiste! Producciones Poly Music. Nova, Nova, Nova. Ya te olvidé. Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro, mujer. Ya te olvidé. Aunque crees que miento y te lo digo, por llamar tu atención, ya te olvidé. No siento nada de lo que se te ha hecho por ti, ya te olvidé. Ahora que ha pasado el tiempo, y sin querer, te vuelvo a encontrar, en mi corazón ya no hay más entendimiento, como para volverte a amar. Y si me miras, y si me miras, y si me miras, que me vuelvas a enamorar, en mi corazón ya no hubo otra mujer que me quiere, ya te olvidé. Y soy feliz de verdad. Ya te olvidé. Me traicionaste, me traicionaste, me sacaste de la vuelta, pero no me preocupo porque es maricón, es maricón, es maricón, es maricón. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro, mujer. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Aunque crees que miento y te lo digo, por llamar tu atención, ya te olvidé. 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 Soy feliz, soy feliz de verdad. Soy feliz de verdad. Vete, mujer, mujer. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Vete, mujer, mujer. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Mujer, mujer, mujer. Vete, mujer. Vete, mujer. Vete, mujer, mujer. Ya te olvidé. Vete, mujer. Vete, mujer. Vete, mujer. Por mentirosa. Por jugadora. Por traicionera. Y la palma arriba, mi gente. Vete. Para mi gente de Invasiones, el peruanito. El peruanito en Lima. La gente de las Balvinas, con cariño.